Música Atendamos a continuación el mensaje del licenciado Miguel Márquez Márquez, gobernador del estado de Guanajuato. Aplausos Muy, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, al alcalde, muchísimas gracias al alcalde, como siempre, ser muy buen anfitrión. Venimos del ayuntamiento presentes, agradecer al ingeniero Ramón Zamanillo Pérez, gracias de veras, bienvenido a Guanajuato. Agradecer al licenciado Juan Eduardo Bravo Esqueda, que es el INIFEC, es que le toca la infraestructura educativa. Agradecer a todos los maestros, maestras, al delegado, muchísimas gracias. Al rector de la UEC, la Universidad Virtual del estado de Guanajuato. A todos ustedes, director, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. A los padres de familia, muchas gracias. A los medios de comunicación, pero sobre todo a ustedes, a los que le dan vida a esta escuela. A todos ustedes, a los jovencitos, a las jovencitas, que sé que son muy estudiosos, y que le dan buen renombre a esta escuela. Un aplauso fuerte para ustedes. Miren. No estamos bien, pero es que tiene que ver esta institución aquí. Ya cuando me dan los argumentos, cuando ellos toman la excelente discusión de Ramón, ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena. Y nosotros tratamos de distribuir a diferentes cosas. Hicimos una institución de educación media superior, que está trabajando en León, que es con el Instituto Politécnico Nacional. Se la haya venido con una universidad tecnológica, que se llama Juan Mirapalco. También es importante que tenga otra institución de educación media superior. Y lo que implica, que a partir de 2014, este Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales, que hoy hicieron esta lucha, se formarán los estudiantes para ser técnicos de la acuacultura de los continentes. En administración de recursos humanos, en producción industrial de alimentos, que tenemos que tener que ver aquí con el sector agroalimentario, que esto es bien importante. Esto no es como estamos haciendo esta viaje, estamos ahí en el horario. Pero además hay una gran integración aquí toda, de institución y el sistema de información autogámica. Es lo que va a representar, de entrada, ya desde el terreno, que el municipio nos ha hecho favor de donar, una inversión de 20 millones de pesos en el tránsito. Para esta primera generación de estudiantes, que estará a partir de enero tomando las primeras citas. Ya viene la discusión, la comunicación de la institución para que vayan haciendo los cursos de exámenes, vayan haciendo los jóvenes que deseen participar su ficha de ingreso. Y que seamos primeros en hacer historia. Después de 23 años, no se había construido una nueva institución de educación medio superior en todo el país. Y hoy que nos diga, más o menos de cuatro, la verdad es un gran reto, un gran desafío. Pero sobre todo, que hace historia. Pero son los primeros 20 millones de 85 millones de pesos que será la inversión total. ...de la región de Chile. Esto lo va a convertir en una institución de medio superior muy importante. Yo tengo como un gran referente aquí en la región bajista. Por eso nos da mucho gusto, nos da mucho gusto que haya decidido venirse aquí a Guadalajara. Y estamos apostando con todo en la educación. Por eso queremos tener una oportunidad.